Gracias, seguimos señorito, encendido Una muchachita que me quiere a mí Una muchachita que me quiere a mí Pero ahora no quiere ni sabe de mí Pero ahora no quiere ni sabe de mí La gente no sabe lo bueno que soy La gente no sabe lo bueno que soy Aunque no me quieras, todo se lo doy Aunque no me quieras, todo se lo doy Y yo le digo, quédeme, quédeme Yo le digo, quédeme, quédeme Y yo le digo, quédeme, quédeme Y yo le digo, quédeme, quédeme ¡Reúl! Música 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 Y yo le digo quédeme, quédeme 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 Música 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 Música